Y por fin podemos decir que Brian, nuestro Brian, ha conseguido conquistar al menos el día de hoy el inframundo. El día de hoy. El día de hoy por lo menos lo conseguimos, Antonio. Te hemos escuchado que estabas emocionado, nervioso. Han pasado muchas cosas por tu cabeza, ¿no? Sí, son muchas emociones al mismo momento. Cada prueba me hizo superar cosas a las que yo le tenía miedo. Las pude ir superando poco a poco. Por poquito tiempo has ganado tú. Podría haber ganado Dafne. Y ahí sí que te has puesto nervioso. Sí, sí. Porque ya... Yo jugué una estrategia desde el segundo número uno en la competencia. Yo dije, ¿sabes? Hay que ganar. Y si gané ya la ventaja, pues ya... Yo dije, la tengo que usar en el final. No puedo usar una ventaja antes. ¿Era como te esperabas el inframundo? No, quizás tan fácil. ¿Ha sido duro? No que me iba a llevar a situaciones tan extremas en mi cuerpo o en mi mente, ¿sabes? Eso es lo que ha sido difícil, ¿entiendes? Bueno, pues que sepas que has ganado el día de hoy, pero esto no ha terminado. Así que te vas a tener que enfrentar más adelante a otros participantes que también han ganado en su día del inframundo. Así que yo creo que te vas a tener que preparar bien. Aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a... Gracias por ver el video.